¿Cuál es la actualidad de este equipo? No importa, blanco y negro, la verdad que me vine conforme, sé que tenemos que ajustar algunas cosas, pero bueno, sabemos que todavía nos quedan partidos por delante, esto no sirve para corregir y lo bueno es que tengo un grupo muy bueno, jugadores de buena calidad y entonces eso por ahí a uno lo deja más tranquilo. La verdad es que siempre Aguirre intentó contratar jugadores de este nivel, han pasado jugadores también de buen nivel en el club, pero bueno, siempre por una cosa u otra el objetivo nunca se cumplió, pero la idea es siempre armar un buen plantel, este año lo armamos con mucho más tiempo, pensando en el objetivo que es ascender y sabemos que si uno contrata jugadores de buena calidad, obviamente que tiene más posibilidades para lograr el objetivo. ¿Y a los jugadores de calidad se les sumó ropa de calidad? Sí, sí, no, bueno, es como todo, el club va creciendo, tiene estas cosas, ya viene jugando desde el 2007, viene jugando el torneo interior y siempre Aguirre y yo todo a pulmón y a medida que van pasando los años el club se va organizando mejor, ya las empresas empiezan a rimar y eso es importante porque el crecimiento del club se nota y sabemos que se suma ropa, pelota, jugadores también confían en el cuerpo técnico, que para ellos, para nosotros en realidad, que ellos hayan confiado en nosotros en este proceso tan importante del argentino, estamos contentos y sabemos que el club viene en crecimiento y nosotros lo queremos crecer al lado de él. La última, lo que vamos a ver hoy es casi un bosquejo de lo que se pueda llegar a dar allá por el 27 de enero, o hay algunas cuestiones a resolver, por ejemplo, me mencionaba acerca de una cosa. Sí, 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 que lamentablemente se cayó lo de Víctor Acoto por el tema del pase, así que una noticia que hoy al mediodía me lo confirma él, que estaba imposible, que no lo cedía el club, entonces creo que se nos cae un gran jugador y creo que él también está muy visionado con esto, lo vimos bien en el partido amistoso, yo ya lo conozco, sé clase de jugadores, pero bueno, vamos a mantener la misma ideología del juego, vamos a mantener el mismo sistema y vamos a tratar de ir buscándole forma al equipo. Todavía no tengo nada definido, pero de lo que se va a ver hoy es algo de lo que uno pretende para el 27. Hablamos con Matías Gómez, volante recientemente adquirido por la guerra y que hoy pareciera que llegó para quedarse, porque está como titular. Y bueno, es un partido de prueba y bueno, me toca estar del comienzo, pero son de preparación, así que todavía falta, nos sirve mucho para ponernos 10 puntos para el comienzo del campeón del terreno. ¿Cómo ves al grupo? De verdad que quizás sos un experimentado, viste, de verdad que no puedes formar plantelas. La verdad que lo veo muy bien, un grupo muy unido, lo tiran todos para el mismo lado y acá hay un solo objetivo que hay reciente. Muy bien, bueno, hablamos de esa experiencia en el terreno de planteles, querés contarnos un poco cuáles fueron tus comienzos y disfrutes de manejarlo. Bueno, empecé en Adiur, en la local, en el interior de la local, después tuve un depaso por el interior de Deñubel, en el sport de Cañada de Gómez, que fui a préstamo, no tenía 19, 20 años, después volví a Adiur, que fue el argentino B, la copa de la provincia. Después tuve un año sin jugar hasta que no fui a Italia, estuve en los regionales de Italia, jugando durante 5 años. Después, bueno, alumnos de Casilda, Casilda Club, el tren de Arequita, el coordinador de San Jerónimo. Y bueno, hoy, acá en la isla, ¿es tu primera experiencia en todo lo que te interesa? En lo que es argentino Ceci, jugué anteriormente cuando era argentino B, con Adiur cuando participó. Gracias. Gracias.